muy buenos amigos bienvenidos a practicweb soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter Rise en el vídeo de hoy chicos me voy a traer lo que sería una pequeña guía de cómo conseguir los campamentos en la zona de la nieve que pasa excepto el mapa se llama vamos a checarlo aquí rápidamente las islas heladas ok así que nada pongamos rumbo hacia las islas heladas vamos a descubrir dónde están situados cada uno de los puntos de lo que es el tema de los campamentos que es lo que venimos a ver en este episodio así que let's go pero ya estamos en las islas heladas vamos a quitar un momento la cámara me deja irse ver por un segundo pero es que va a ser mejor para que podáis ver lo que es el tema del mapa me desaparezco yo y ahí tenéis lo que sería el tema del mapa chicos vale los dos puntos de campamento tenéis básicamente en el mapa ya ahí marcados podréis verlo a simple vista pero igualmente por si alguien no sabe muy bien dónde están voy a guiaros como siempre hasta el punto de referencia y bueno empecemos con el más cercano que tenemos aquí hermano de la mano izquierda que como veis está en una zona bastante transitada bastante fácil de llegar no para nada complicado y casi que se ve a simple vista mirando un poco el mapa cuando tengáis vacío si le dais un buen vistazo podéis verlo sin muchos problemas ya que va a haber con veces de cuenca o terreno bastante visible y al fondo de este vamos a entrar aquí un poco de parkour ahí vamos perfecto y ahora simplemente aquí nos vamos a caer en este hoyo y ahí tendremos el campamento vale este será uno de ellos este campamento va a sacar de papel construirlo va a necesitar ser una misión con el mercader en la cual voy a intentar enseñar las en pantalla y las heladas creo que era este si me equivoco vale con el cual tenemos que no mentira es la otra donde está la otra y la helada aquí que matará hoy yo se admite vale los admite por si no sabéis dónde están situados podéis buscarlos por el mapa bastante fácil pero básicamente en cualquier embalse de agua como este que tenemos tres en el mapa marcados uno en el 4 otro donde estamos y otro en la zona cerca de la 8 junto a otro campamento podéis encontrar que siempre a uno o dos amites por ahí regados también es posible encontrar por el otro lado del mapa pero más más complicado así que bueno simplemente eso os digo lo que sería en la zona básica como digo en la zona de la zona número 4 y en la zona número cerca del 8 podéis encontrar siempre uno o dos vale a veces está un poco escondido y como digo hay muy poquito pero podéis encontrarlos casi siempre a ver por aquí suele haber uno siempre a ver si no me desaparece mira aquí por ejemplo hay uno y un salmite pequeñito y suele haber uno más grande si hay uno chiquito tiene uno más grande por aquí aquí está vale como veis aquí tenemos a dos amites perfectamente visibles y como digo también hay otro más arriba en la otra parte del mapa y también tenemos lo que sería vamos a ir por aquí por ejemplo con el parkour ahí vamos a subir como digo tenemos tantos amites aquí como lo que sería en la otra zona donde vamos a ir ahora que está junto al campamento ahí estamos perfecto lo veis ya hemos llegado cerca de esta zona básicamente siguiendo este punto podemos subir y ahí debajo suele haber alguno que otro más vale a veces no suelen ver pero bueno buscar bien lo encontraréis sin muchos problemas nosotros vamos a seguir por aquí por este caminito y vamos a llegar hasta el otro campamento que tenemos por aquí cerca paso un poco de parkour que así llegamos un poco más rápido y el campamento siguiente también lo vas a ver muy rápido en cuanto os fijáis un poco en el mapa pero de este aparte otro recoveco bastante visible un especie de cráter y dentro del mismo encontraréis el siguiente punto o según siguiente campamento que también podréis construir al principio cuando lo veáis por primera vez vais a ver como que está una especie de fogata vale que tenéis que construir pero bueno lo dicho una vez que lo construyáis bueno se va a dar la misión cuando lo veáis tenéis que hablar con el el personaje lo que es el mercader y este va a dar la misión de la isla helada esta de aquí vale que tenéis que entregar pilas cálidas y huesos de monstruos pequeños los huesos de monstruos pequeños podéis encontrar porque zona de hueso por recolectándolo y las pilas cálidas por matando a los popos que son básicamente que están al inicio de la zona o los kelvis o cualquier animal de ese tipo que son típicos herbivores que podéis encontrar por ahí podéis conseguirlo sin muchos problemas y nada pero hasta aquí lo que sería la guía de los campamentos voy a poner un momento más la cámara para poder decirme bien vamos a hacer aquí ahora lo que sería el tema de un gesto para despedirnos el vídeo para tratar de despedirse ahí estaría y nada chicos lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy es muy muy sencillo para poder encontrar los campamentos voy a poner una vez más el mapa solamente porque tengáis ahí un poco visible todo las áreas de cada uno que es muy visible y ya está estos son los campamentos que tenemos disponibles en lo que sería el tema de las islas heladas recordar una cosa curiosa de estos campamentos y es que no tenemos los cofres rojos o azules sólo están disponibles en el campamento base así que cuidadito con esto por si cogéis algún tipo de fósil lo que sea tendréis que ir al campamento principal para poder dejarlo ok y coñeros poco más mañana posiblemente después de este vídeo voy a subir lo que sería el tema del lore de esta zona que como sabréis también estamos subiendo una serie de vídeos chicos o un sueño por aquí realmente en las cuales estamos consiguiendo todo lo que serían los en todo el lore todas las notas de las reliquias de cada una de las zonas ya hemos subido antes de este vídeo el de templo olvidado y chequearlo si no dejamos también por arriba y luego después de este subiremos también aparte el lore de las islas heladas para conseguir los 10 tomos sin ningún tipo de problema ok y así iremos poquito a poco poquito a poco por cierto antes de vivir que no se olvide estamos todos los días básicamente en directo bueno todos los días de lunes a sábado de 7 horas canarias 10 horas canarias el otro que sería 8 a 11 horas peninsular así que bueno pasar por ahí si crees en el justo el enlace es justo encima y nada poco más un saludo un abrazo enorme y hasta la próxima nos vemos coñeros chao chao chau